en la página digital y marta ríos la dueña del balón las miro, en serio, muchas gracias, si las miramos, si todas la gente aquí las mira, si las vemos, vas abajo, si usted lo quiere poner, se lo diseño, que se sienta en la lista sola, cansado, es cansado, quemado, pero a la vez es divertido, hacer lo que a uno le gusta, no, me encanta el hecho de invertir justicia, de ser quien manda, de poner el orden, ese es el tipo de satisfacción que me genera y sobre todas las cosas me divierto, pues, porque no todos son regaños, sino que muchas veces me río con los jugadores, o tengo la oportunidad de escuchar algunas tonteras que dicen, los apodos es lo que más me gusta de aquí, entonces ese tipo de cosas me divierto, me ha pasado, sí, aquí, ahorita no, 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 se han comportado bien, no, 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 no me han dicho nada, eres mi padre, siempre anda conmigo, esteban río, esteban río, de ahí se deriva mi apellido, es que, es que, es que, fíjense que a mí me interesa, porque, creo, es el mejor periódico del sur, de Francisco Marazán, y estamos en una sección que llama Canchas de mi tierra, porque andamos en cada cancha, y me sorprendió verla aquí, entonces, cada cuantas veces la decían, nos decía que aquí es donde se hacen, en esta calle, 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 en esta calle. Ya perdurado por años, en la filial de árbitros de Tegucigalpa, o sea, yo llegué hace como 10 años aproximadamente, y ya existía, entonces, ¿A cuántos años? ¿A los 16? ¿Y por qué meterse en él? Mentira. Por culpa de él. ¿Ah, él es árbitro? No, 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 mi amor al fútbol, mi amor al fútbol, entonces, él... ¿Andaba siempre en las canchas, el jugador? Es un amante oyente de la radio, no, 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 tampoco. ¿Tampoco? Escuchó en la radio que había un curso para árbitros asistentes, para árbitros aspirantes, perdón, y él sabía que yo quería incorporarme a algún deporte o hacer fútbol, pero no me dejaba hacer fútbol, entonces, me llevó, me encantó el arbitraje, me enamoré de esto desde que llegué por primera vez, me quedé, y ahí me aquí. Y de ahí le sale lo otro, de presentar el deporte. Así es, laboro actualmente. Gracias, muy bien, la miro muy bien. Sí, muchas gracias. Allí en Televicentro, me surgió la oportunidad, hace tres años, este año en febrero, el 17 de febrero, cumplimos tres años, perdón, de existir, y afortunadamente fui elegida entre más de millones de habitantes en Honduras. Sí, porque está de moda, le decía antes de la entrevista, lo de la mujer, mujeres al poder. ¿Y usted cree que van a ir poco a poco? Claro, claro. A nivel internacional. Por supuesto, sí, ahorita ya tenemos a Melissa Borja Patrana, clasificada al Mundial de Nueva Zelanda. Y afuera, también, ha ido a varios lugares. Sí, sí, ha ido a infinidades mundiales. Este es un mundial mayor, al igual que Chirli Perelló. Bueno, ahorita pasó un sub-19 y pertenecientes a la filial de aquí en Tegucigalpa tenemos a Merlin Soto, tenemos a Belki Flores. Ambas son árbitras FIFA, entonces están sacando el nombre, no solamente de Honduras, sino que también de las damas. ¿Cómo llevar las dos cosas? Porque estarse soleando a calle puede ir a un set de noticias, nosotros como periodistas también sabemos que hay que ir presentable, cuidar el rostro, cuidar tantas cosas. ¿Cómo hacer? Ya no hay ocho. ¿No perdés? ¿La belleza? Solo me broncé un poquito, nada más. La belleza no se me quita como el bronceano. Pero es natural. Debido a él, me hice con mucho amor. ¿Cómo sientes aquí el ambiente de semana? Bien, bien lindo. De hecho, estuvimos conociendo por acá con mi papá, ya degustamos de todas las casetas que están por aquí. Las personas nos han recibido de una manera muy bonita. Los niños también. Me encantó. De hecho, hace poco vi a un nene que tiene diferentes cualidades y me llamó la atención que lanzado el balón fue una técnica increíble. Entonces, posiblemente de todos esos pequeños que andan por aquí, tengamos a un próximo jugador en la selección de los compañeros. Comió pastelito, ¿no? Ya soy. Y es un buen café. Sí, también. ¿Se llamaba? Esteban Río. Comió conservitas de coco, ya. Ya echaste el tupo. Sí, ya se nos dio el tiempo. Bueno, ya vamos a ir los caminantes y vamos a ir platicando para que estén los jugadores allá. Está bien. Ok. ¿Cómo los otros? ¿Cómo compartir con los árbitros? Fíjese que, afortunadamente, tengo compañeros muy respetuosos, claro. Ellos me tratan como un árbitro más. No me ven de una manera distinta. Soy un compañero más de ellos. Sí. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Creo que la base de todo es tener el conocimiento. Si tienes el conocimiento de algo y lo vas a implementar, creo que el temor a quienes a quienes tengas que impartir justicia lo van a aceptar. Porque sabes que estás tomando las mejores decisiones. En cambio, si no tienes los conocimientos, o si dentro de vos existe una gotita de temor, las demás personas lo matan. Entonces, todo está en la firmeza, en tu carácter, en tu formación. Implementar las reglas del juego y todo fluye. Ahora, ¿no le ha pasado que ningún jugador se haga? Sí, claro. Sí, sí me ha pasado. Que me han encarado. Sí, por supuesto. ¿Cómo manejar ese nivel? Con firmeza, con determinación y también con mucho carácter. Eso es. Es el carácter de Esteban. Ah, sí, claro. Ex militar. Ah, es militar. Ex militar. Está con la pistola acá afuera, esperando que cualquiera... En su momento, en su momento. Con mucho carácter. Vamos, síganos, maquitos. Me encanta porque dicen que la gente acá, de repente no la conoce, que aprovechen la foto de aquí. Son personajes que... Vengas acá de la altura, por favor. Son personajes de la farándula, digamos ya, porque cuando uno ya está en un ser, te dicen, pítenle a los hombres para que, para que vengan al centro. Sí, prefiero de hecho pasar desapercibida, pero últimamente no he podido. Ah, aquí ya le pidieron foto. No, no. Me imagino que los jugadores al final. Supongo, pero mientras estoy en mi trabajo son muy respetuosos. Y... Consiguió novio aquí en este ambiente o no? No, no. ¿Dónde? ¿En el arbitraje o en el fútbol? Sí, sí. En el pasado, sí. Tuve un novio, uno que era árbitro. Ah, ya. Y no, no, no pudieron... No, no funcionó, pero no pasa nada. Es que es como que de la misma profesión, ¿verdad que no? Sí, sí, sí. Vamos a ver que ustedes hayan los... Los muchachos... ¿Cuánto uniré usted? Soy chiquitica, unos 52... Veintisiete. 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 Sí. Eso me dio a los dieciséis. A los dieciséis. Muy temprano ya. Sí, sí. Para ver si alguno de ellos me da el... 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 Un placer de que dé una... Una... Estamos acá en el... Le cuento. Allá al fondo. Sí, sí. Es uno de los paraes. Es la gran batalla del Cerro de la Cría. Ya mira Francisco Murazán. Ah, ok. Está ubicada en un punto turístico. El sitio es la gran de Francisco Murazán. Sí. Y... Debe estar privilegiada. Pueda ir a conocer también ahí. Ahí fue donde... La batalla... La gran batalla del Cerro de la Cría. O sea, aquí... Te lo veo en los... En los... En los vivientes de Cinco Venturas. Ajá, ajá. Esa es la estatua. Esa es la gran batalla del Cerro de la Cría. Estamos aquí en un lugar... Histórico. Turístico. Lamentablemente... Abandonado. Sí. Debería ser más turístico. Bueno... Marta. Placer. Muchas gracias a ustedes. Marta. Pensé que no iban a poner un poco de perro. Porque los árbitros... Eh... Aquí... Eh... Bueno... Esperen. No sean del problema. Ah... Este está bien. Ok, ok. Bueno, entonces... Eh... Marta. Despídase de la gente. Para que... No. Muchísimas gracias a todas las personas de... De esta localidad de Sabana Grande. Por siempre brindarnos las mejores rosquillas. Los mejores derivados del maíz. Y también... La hospitalidad y la gente tan bonita que tienen. Bueno... Gracias Marta. Bueno, es lo que estábamos acá. Siempre... Creo que hubo un pequeño... Eh... Cuando... Nos movimos... Eh... Los micrófonos... Uno de los micrófonos... Se... Se... Aquí miramos a... A Marta. ¿Verdad? Ustedes la conocen. La han visto. Eh... 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 Aquí está... Ella, ya... Que... Compartiendo. Y... Y... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Que les esté dirigiendo un árbitra. No. Nada. O sea, más bien... Deberían de sentirse dichosos. Porque ella es una persona reconocida. No, bueno pues... Eh... A la realidad de las cosas... A nosotros nunca nos ha quitado un árbitra. Pero... ¿Cómo han sentido? No, se siente bien. Ah... Bueno... ¿Los regaña? No. ¿Los regaña? Para que dejemos más clavos los árbitros. Porque el árbitro no es el día de nada. Y... Si. Ah, bueno. Qué bien. Bueno... Ya se va a reiniciar el... O a iniciar. El segundo tiempo acá desde la cancha. Aquí en este hermoso lugar. Siempre digo que aquí es uno de los lugares... Que a mí me gusta mucho andar acá. Tengo... No sé, Marquito. Se me está... Se me está... Se me está apagando estos micrófonos. O están encendidos. El sol no me deja... Se me está apagando los micrófonos. El sol no me deja mucho. Tal vez no hayamos tenido... Algunos problemas. Andamos solos. Y es bien complicado. Nos vamos a salir. Creo que escucharon la parte de la... De la... De la entrevista. Que es lo que más... Deseaba. Y en eso pues... Acá... Para que miren que... Que aquí pues se da... Tantas cosas. En el... Se escuchó... Se escuchó bien, creo. La entrevista, Marquito. Hay que tener... Un poco... El sol no me deja ver el reflejo del... Del... Del micrófono que se nos está... Por grato apagando. Espero vayan... Creo que sí. Porque ninguno dice que... Que no escuchó la entrevista... Con Marta Ríos. De las dueñas del balón. Ahí que anda pitando. Y nos accedió... Pues a darnos una entrevista. Saludos... A todos. Ya viene ya... Y se va a iniciar. Cuando... Eh... Ya viene... Ya viene para el centro del campo... Eh... Esta joven. Que nos alegra... Pues que nos consuelven... En este tipo de... De... Eh... De actividad. Que no es... Un poco difícil. Saludos a todos. No es una barra. No es una barra.